El Centro Universitario de los Lagos cuenta con dos sedes, una en Lagos de Moreno y la otra en San Juan de los Lagos. Ambas ciudades están enmarcadas por un bello paisaje natural, edificios históricos que revelan su pasado y contribuyen a la riqueza cultural de la región. Entre ambas sedes suman una población de más de 3.000 estudiantes, así como los más de 250 académicos entre profesores e investigadores con reconocimiento a nivel nacional, quienes forman parte de nuestra comunidad para brindar su conocimiento a nuestros programas académicos de calidad. En el Culagos articulamos las actividades de la Universidad de Guadalajara a través de las siguientes áreas estratégicas. Docencia, investigación, extensión, difusión, gestión y gobierno. Formamos profesionales de manera integral, facilitando su aprendizaje en un ambiente innovador y al mismo tiempo generamos y aplicamos el conocimiento a través de la investigación científica, tecnológica y humanística de alto nivel. Contribuimos al desarrollo regional a través de la difusión de la cultura, las artes, el respeto a la dignidad humana y la biodiversidad con liderazgo y compromiso social. Motivamos a nuestros alumnos a ejercitarse en el pensamiento crítico, la innovación y el emprendimiento. Los impulsamos para que vivan experiencias de internacionalización que puedan ser aplicadas a sus propios contextos mediante los convenios que se tienen con las distintas universidades de los cinco continentes, que brindan la oportunidad de realizar estancias de movilidad o participar en las diferentes convocatorias para obtener una beca. El CULAGOS está organizado en dos divisiones. La División de Estudios de la Cultura Regional cuenta con las licenciaturas de Abogado Escolarizado y Semi-Escolarizado, Administración, Humanidades, Lenguas y Culturas Extranjeras y Psicología. Y la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica que pertenecen las Ingenierías de Administración Industrial, Bioquímica, Electrónica y Computación, Industrial, Mecánica Eléctrica, Mecatrónica, Tecnologías de la Información, Videojuegos y la nivelación de la licenciatura en Enfermería no Escolarizada. Los posgrados que oferta el CULAGOS son Maestría en Ingeniería en Energías Renovables, Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología, que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados Nivel 1 de Prioridad. La infraestructura del CULAGOS brinda a toda su comunidad aulas de clase, Laboratorios, Equipo de Cómputo y de Investigación, Salas de Juicios Orales, Bibliotecas, Auditorios, Centros de Aprendizaje Global para la Enseñanza de Distintos Idiomas. Impartimos talleres artísticos y fomentamos la práctica deportiva. Convocamos a investigadores internacionales a través de los diferentes eventos educativos como lo son la Feria Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales, la Universidad Internacional de Verano y la Feria de las Ciencias. Cada año organizamos el Festival Cultural de Otoño en Lagos, el cual engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias para un desarrollo integral. En el CULAGOS participamos en el trabajo transdisciplinar, innovador y flexible que vincula las necesidades que la sociedad demanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido al CULAGOS! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!